Prensa peruana extasiada con el gran empate de Alianza Lima en tierras chilenas ante Colo Colo por la Libertadores. Imperdible análisis. Así iniciamos con un video más aquí en Gol Viral. Empezamos con toda la energía recargada con la última info sobre el empate entre Alianza Lima ante Colo Colo. Alianza Lima igualó sin goles ante Colo Colo por la fecha 3 del grupo A de la Copa Libertadores 2024 y suma un punto importante con miras a una posible clasificación a los octavos de final. El cuadro blanquiazul tuvo un gran despliegue táctico y mucha vocación defensiva para plantarse al cacicue que lo intentó por todos los medios. Incluso los de la victoria tuvieron una chance clara en los pies de Jeriel de Santis pero mandó el balón a las nubes. La fuerte reacción de Franco Sanelato y Kevin Serna tras insólito fallo de Jeriel de Santis. Jeriel de Santis cerró el gol del triunfo para Alianza Lima a pocos minutos del final del encuentro ante Colo Colo por el grupo A de la Copa Libertadores 2024. Para muchos el ingreso de Jeriel de Santis en el segundo tiempo del partido entre Alianza Lima y Colo Colo era una prueba de fuego para el delantero. Sin embargo el futbolista de 21 años falló un gol crucial para los blanquiazules en los últimos minutos del duelo por lo que generó fuertes reacciones en Franco Sanelato y Kevin Serna. Después del tanto que erró el artillero íntimo las cámaras de ESPN enfocaron al entrenador Alejandro Restrepo quien realizó un gesto desaprobatorio. No obstante el estratega del elenco victoriano no fue el único que quedó incómodo con la jugada. De hecho se pudo observar el rostro de Serna quien había intentado habilitar a de Santis minutos antes. El jugador colombiano nacionalizado peruano se resignó y sólo decidió regresar a su campo trotando tras observar lo que había fallado su compañero. Por otro lado Sanelato se encontraba en la banca de suplentes tras haber sido cambiado por Restrepo en el segundo tiempo. El integrante de la selección peruana fue uno de los más impactados por esta jugada y todo quedó evidenciado por el gesto que hizo desde la zona técnica victoriana. Cabe destacar que esta no es la primera vez que uno de los disparos desviados de de Santis toman por sorpresa a los fanáticos. En realidad en el encuentro frente a Atlético Grau por el torneo apertura de la liga 1 2024 el ariete nacido en Venezuela realizó un remate que se fue muy por encima del travesaño. Siguen con vida Alianza Lima realizó un buen planteamiento en Santiago e igualó sin goles contra Colo Colo en partido válido por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2024, resultado que pudo ser mejor para los dirigidos por Alejandro Restrepo pero no estuvieron finos en los últimos metros del arco rival. Con este resultado el equipo blanquiazul ha sumado dos puntos en la tabla del grupo A y pese a que aún se mantiene en el sótano de la clasificación, aún tiene chances matemáticas de pasar a octavos de final del torneo de clubes más importante del continente. Por ello, en Líbero te damos a conocer lo que necesita el club de la victoria para decir presente entre los 16 mejores del certamen continental, Alianza Lima, los resultados que necesita para pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2024. En primer lugar el conjunto victoriano necesita que Fluminense gane a Cerro Porteño en Paraguay este jueves 25 de abril por cualquier resultado de darse este panorama. La tabla quedaría con los brasileños como líderes con 7 puntos. En segundo puesto estaría Colo Colo con 4, luego aparecería el ciclón de Barrio Obrero con 3 unidades y cierra la tabla el club peruano con 2. A falta de 3 fechas para el final de la fase de grupos, lo que queda claro es que Alianza Lima deberá sí o sí ganar sus dos encuentros restantes como local frente a Cerro Porteño y Colo Colo, con lo que haría 8 puntos en el grupo A. Si a eso le agregamos que el Flusao gana sus dos encuentros restantes, de esta forma certifica su clasificación a octavos de final a falta de una jornada. Ahora también hay chances que el 25 veces campeón peruano llegue a la última fecha con chances de clasificar y con la obligación de sacar un buen resultado contra Fluminense en el estadio Maracana, pero ese escenario sería posible siempre y cuando no gane uno de sus dos encuentros ante sus rivales directos Colo Colo y Cerro Porteño. Alianza en Santiago frente a Colo Colo, partido de Copa Libertadores de América, jugó Alianza a desesperar a Colo Colo y lo consiguió, lo desesperó a Colo Colo, lo consiguió y se trae un puntazo para a Lima. Pero también hay que decir, lo mismo que dijimos en el partido frente a Garcilaso, hay situaciones que a nivel de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, si tú, o sea, fallárselas, es imparable. Lo de Santi, ¿no? Lo puede costar muy caro. Normalmente a los equipos operando les cuesta caro. Ojo, pero los primeros 20 de Colo Colo fueron avanzando. Mucha intensidad dinámica, precisión en los pases. Pero lo has dicho muy bien, Chino, porque Alianza jugó a desesperar y a sufrir este partido. Alianza hizo lo que no hizo contra Cerro Porteño, defendió bien en bloque. No se desordenó a Alianza. No, es que defendió bien en bloque, contra Cerro Porteño también defendió bien en bloque. Sí, el problema es que hoy no hubo desatenciones. Cerro Porteño, no, no hubo en la última jugada del partido. No, y contra Cerro Porteño, contra Cerro Porteño en ningún momento amenazó a la defensa de Cerro. Hoy sí. Sí. Hoy sí se notaba que en una mínima distracción podía hacerle daño a Alianza Colo Colo. Para eso, sí. Hoy sí, contra Cerro no. Ahora, la línea de cuatro le duró 17 minutos, ¿no? Ya lo ha hecho antes, Restrepo, de plantear una línea de cuatro, esa oportunidad con cuatro centrales, y luego hacer la modificación muy rápida. Y eso quiere decir que no hay una convicción en la formación. Ahora, hacer la prueba en Copa es más complejo. No, totalmente, hay muchas situaciones, obviamente, que se presentan. O quizá, tal y ese es el plan. No, no, no. Para confundir al rival, para quedar por los costados. Para confundir a tus propios jugadores de última. Pero la cuestión es que, o sea, hoy me gustó, sí, el convencimiento táctico, ¿no? Y de apreciación que tuvo Alianza para jugar el partido. Sí. Sí, sí, sí. La verdad, a mí el planteamiento hoy me pareció interesante. Pero, por ejemplo, cosas positivas, el sistema defensivo, cosas que hay que resaltar para negativo, creo que es lo de Barcos. ¿Por qué? Porque hoy Hernán Barcos, más allá de la experiencia... Ya, pero te pregunto, ¿quién va? ¿Quién acompaña? ¿A quién pones? ¿A quién pones? Pero es un poco lo que... Javier DeSantis no es más que Barcos. Hoy sí. No. No puede ser. No puede ser, Ceja, no puede ser. No he visto a Javier jugar. Al menos de esa. No puede ser más que Barcos. De gol, pero aunque sea la tuvo. Claro, pero la tuvo. Aunque sea la tuvo. Pero Barcos no te fallaba esa. Barcos no le daba, hermano. Pero no le cayó. No le cayó la pelota a él, pues. El ritmo que está jugando Barcos en el torneo internacional, Barcos no llegaba. Y no es culpa de Barcos, ¿ah? Ojo, ah. Es un tema ya de... Es que el partido no es nuevo para Barcos, pero Barcos sigue siendo importante. Ya no le está dando para el ritmo. Ahora, es un poco lo que conversábamos ayer. Y cuando yo preguntaba por qué Barcos y de repente por qué no DeSantis con Cerda. No, para ti DeSantis es imposible que arranque DeSantis. No, no, está bien, pero lo conversábamos como posibilidad. Muy malas situaciones para poder hacer una comodidad, pero ya es un tema que tiene que seguir trabajando. A ver, ¿vas a apelar al vértigo? Pero lo que decía ayer Rodrigo, o sea, Rodrigo decía, ¿por qué Barcos? Porque tú necesitas que alguien te converse el partido. Sí, pero... Y... Pero no llegó a ese nivel el partido, ¿ah? No llegó a ese nivel. La única que tuvo Barcos, que encontró una pelota suelta y buscó a... Oye, ¿esto qué es? A ver. Esta es la jugada polémica. Balón. Ah, toca primero la pelota. Sí, no es penal, no es penal. No hay nada, buena salida Cortés. Vamos a vender humo acá a este... O sea, que lo que lo salva es porque toca primero la pelota. O sea, definitivamente. La pelota lo salva, no es penal. Bueno. En fin. Esto... Llegó un segundo tiempo, igual de Renato, con... Creo que haciendo los cambios que el partido pedía, esto, Restrepo. Haciendo los cambios que el partido pedía. No, sí, creo que hoy Restrepo... Hoy Restrepo, sí. Hoy Restrepo, bien. Así como en su momento, criticar Restrepo contra el Cerro Porteño, hoy... Hoy coincide de sus limitaciones. No, sí, Alianza juega afuera de otra manera que juega el torneo local. Ah, algo. Alianza juega afuera de otra manera que el torneo local. Sí, totalmente. La 1, la 1 juega parejo donde vaya. Sí, pero por eso, tío, consciente de sus limitaciones. Era un partido donde sabía que lo iba a sufrir, como por ejemplo en esta. Uh-huh. No, donde siempre cuando tú tomas la conciencia de que vas a sufrir un partido, sabes que algo de dosis de suerte tienes que tener. Mira, Alianza tiene un grave problema ofensivamente. Alianza tiene 4 números 9, sin gol, en plan IA, sin gol, 5 si lo quieres... ¿Sin gol chino? No, 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 esto está bien. Esto, 5 si quieres sumarlo a Guzmán. El problema que tiene Alianza es que a dos hoy lo tienes fuera del equipo. A dos de ellos lo tienes fuera del equipo. Uno no tiene gol, que es de Santi. El otro tiene 40 años, que es Barcos. Y el otro es demasiado, claro, es todavía demasiado joven. Entonces, contra él, mira, te iría hasta con eso. O sea, contra eso también tiene que lidiar un poco. No, a ver, hay circunstanciales y sí, a ver, las lesiones, lo de Zaback y Waterman terminan complicando enormemente. Pero súmale también los otros factores, ¿no? Un 9 sin gol, el otro 9 con 40 años y el quinto 9 todavía muy noble para jugar un torneo internacional. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por mirarnos y nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.